Tenemos invitados aquí en el piso en titulares, están con nosotros Rita Rodríguez, la presidenta del CONI, el Consejo de Niñez y Adolescencia de aquí de General Roca. Rita, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, agradecerles esta invitación en principio, en una fría mañana, hablar de un tema que está muy invisibilizado. Claro, hoy es el Día Mundial de Lucha contra el Trabajo Infantil. Rita, ¿y en este marco qué pasa con las estadísticas? ¿Aumentó el trabajo infantil en los últimos años aquí en nuestro país? Es una temática muy invisibilizada y muy invisibilizada también estadísticamente. Lo último que hemos podido registrar es del año 2017, pero sí hace muy poco hubo un informe de la UCA sobre la pobreza en la niñez. Entonces uno no puede dejar de vincular un tema con otro. O sea, las causas por las cuales existe el trabajo infantil tienen que ver con las pobrezas extremas. Y de allí que también las consecuencias tienen que ver con lo que causa la pobreza en nuestros niños. Por lo tanto, es un tema muy controversial porque últimamente no se han tomado medidas que tengan que ver con la protección integral. Si atacamos a la pobreza, seguramente estos índices bajarían muchísimo. Y para nosotros es fundamental recalcar que los niños en edad de crecimiento, aún hasta la adolescencia, tienen que tener sus ámbitos educativos, sus ámbitos de recreación, sus ámbitos lúdicos, porque justamente con eso garantizamos un crecimiento acorde para que cuando sean adultos también puedan acompañar los crecimientos de otros. Estamos viendo muchos estragos en los entornos familiares respecto de cómo acompañar las crianzas de niños y especialmente de adolescentes. Pero esto es porque también las construcciones de la infancia están en jaque. Adultizamos prontamente a los niños, los vestimos como adultos, les compramos cosas que usamos los y las adultas. Y en verdad el niño tiene que vivir como niño y como adolescente el tiempo que corresponde. Especialmente con dos variables, estas que nombrábamos. La cuestión educativa, que es la que se restringe cuando el niño o la niña tiene que ir a trabajar. La cuestión de lo lúdico, del jugar, del estar, porque eso es lo que genera creatividad después para enfrentar todas las cosas de la vida. O sea, el deber ser solamente no nos construye como personas, porque a veces no nos alcanza ese deber ser. Ahora, si podemos generar otras estrategias para pensar, para imaginar, para vivir, entonces ese es el tiempo de la infancia, de las infancias. Y hoy infancia no digo de 8 a 10 años, estoy diciendo hasta los 16, 17, 18. Sí, incluso arrancan un poco antes de los 8 también, dependiendo de las prácticas culturales que enmarquen a ese niño y a esa infancia. Porque también es algo que cada vez que se inicia esta causa de lucha contra el trabajo infantil, que aparece. Como hay ciertas y determinadas comunidades, ciertos y determinados oficios, ciertos y determinados trabajos, que parecen naturalizar la incorporación del niño a la familia, al trabajo familiar, si se quiere. Como pueden ser los ladrilleros aquí en la región. No sé, se me vienen algunos a la cabeza. Que trabajan mucho en la recolección de verduras. Lo que pasa es que todas estas comunidades de las que estamos hablando toman de distinta manera esta perspectiva. Porque muchos de ellos igual no dejan de ir a la escuela. Es más, el valor escuela está muy presente. Entonces hacen las dos cosas, lo cual también es discutible si eso tiene que ser así. Y cuando es un trabajo familiar uno lo comprende desde un lugar. Pero a su vez, ¿ustedes creen que se contratan a niños o a niñas para trabajar porque lo hacen mejor? No. No, porque allí el pago prácticamente no existe. No hay, claro. Entonces el tema de la explotación laboral que encubre el contratar o el tener trabajando a niños o niñas, a veces muy vinculado a la explotación sexual, es algo que ustedes verán en estos últimos años no se está poniendo ni en valor ni en agenda, como no se ponen en agenda muchas cuestiones que tienen que ver con la infancia. De hecho en el gobierno anterior la asignación universal por hijo generó en los entornos familiares una mayor protección porque garantizaba lo mínimo para poder tener el plato de comida en la mesa. Entonces digo, hay políticas que no solo tienen que ver con que vayamos a buscar los niños que están trabajando y los niños que están trabajando. Si vos, porque a ver, la vinculación niño-adulto es permanente, o sea nadie crece solo. Crece en un entorno familiar conformado como ustedes quieran y como la audiencia quiere imaginar. Pero hay un entorno familiar que es el de contención o es el de apoyo o es el que alimenta, ¿cierto? Y que manda a la escuela y que propone una recreación. Sí, y el que requiere de una consulta médica cada tanto, de un calendario de vacunación al día. Hay una, siempre las relaciones, cuando hablamos de niñez estamos hablando de quien cuida, de quien protege, de quien contiene, que es el adulto. Luego tiene que estar el Estado cuando el adulto, si digamos, si estamos hablando 51% de niños pobres. Y a mí me llama la atención ese dato en el sentido de que niños pobres, son familias pobres. Imaginate eso multiplicado por 4 o por 5, ¿cuántos pobres hay en la Argentina entonces? O bajo el nivel de pobreza, ¿no? Bajo el nivel de indigencia. ¿Con qué realidad se encuentran aquí en la zona, no? ¿Con qué realidad se encuentra el CONIA hablando de pobreza infantil, de trabajo infantil, de explotación infantil aquí en General Roca? Y en verdad, si bien no contamos con datos duros, sí, digamos, por las vinculaciones con los sectores educativos, uno sabe que hay muchos niños que ingresan mucho más tarde y hay colegios o escuelas que esperan y guardan esa vacante porque los chicos están contribuyendo con sus familias en el juntado de ramas o de la fruta que quedó en la chacra, en el piso. Y después hay situaciones muy extremas por familias o por grupos familiares muy desintegrados. Entonces los niños van a la deriva. O sea, por eso digo que cuando uno está hablando de erradicar trabajo infantil, tiene que hablar con una protección integral que es fortalecimiento de esa política pública que llega a esa familia de la manera que esa familia no necesite. A veces es con trabajo, a veces es con asistencia médica, a veces es con asistencia o acompañamiento en la protección de derechos. O sea, tenemos muchas aristas para poder trabajar. Eso que se distingue como problema porque lo distinguió la Organización Internacional del Trabajo y vio que eso empezaba a ser un problema. Y hoy justamente, entre hoy y mañana, están reunidos en Ginebra hablando de esto, gastando quizás muchísimo dinero con personas especializadas, pero en verdad cada país o cada localidad, cada provincia tiene una realidad muy diferente. Y no vemos acciones concretas. Y no vemos acciones concretas. Lo que a mí más me preocupa, que por eso vuelvo a agradecerles esto de que lo podamos poner en, por lo menos en tensión, es que los temas de niñez no convocan a nadie salvo cuando es un tema que llegó a lo policial. Mientras tanto, ¿qué hacemos con nuestros niños, con nuestros adolescentes? ¿Qué hacemos en el buen sentido de qué hacer? ¿Cómo nos ocupamos? Porque hay muchísimo para hacer. Y a veces tiene que ver con entusiasmos, con pasiones, con que los chicos vayan con ganas a los lugares donde tienen que ir, especialmente en los colegios. Con que le pongamos todos un poco de potencia a eso, no pensando que van a ser el futuro. Los pibes son hoy. Y hoy los tenemos que cuidar o proteger. ¿Y Alconia cómo accedemos? ¿Cómo colaboramos? ¿O cómo somos parte? ¿O cómo son partes esas familias, esos niños que están en este momento del otro lado y que están mirando y que dicen, bueno, me gustaría una orientación al respecto? ¿Siento que no estoy haciendo las cosas del todo bien, pero no puedo hacerlas de otra manera? Nosotros en verdad somos una entidad, digo yo, que a veces no se entiende muy bien de dónde sale, pero trataba de comentar que tiene un respaldo normativo que es la 4109, que es la Ley de Protección Integral que tiene esta provincia. Después de la convención, que podemos decir que a 30 años, este año se cumplen 30 años de la convención y aún estamos bregando, primero porque se conozca, después porque todo lo que dice allí en relación a la protección de derechos se pudiera cumplir. Entonces el Consejo de Niñez, a partir de la convención, la convención dice el asunto de los niños no es un problema ni del Estado solo, ni de la familia sola, ni de la comunidad sola. Juntémonos. Y la proposición de abrir espacios interinstitucionales, interprofesionales, tiene que ver con esa perspectiva. A nuestros niños, a nuestras proles, los tenemos que cuidar entre todos. La vecina, el vecino. ¿Y qué podemos hacer? Primero nosotros no hacemos generalmente asistencia directa, porque tenemos representantes de todas las organizaciones. Y de los sectores educativos, de los sectores de protección de derechos, exactamente. Y tenemos también una gran vinculación con el municipio. ¿Por qué? Porque el municipio es el que nos invita en principio a formar estos espacios. Por lo tanto, la representación gubernamental es muy importante, porque tenemos allí a quien reclamar en forma directa. Y nosotros nos reunimos todos los jueves en Gelonch y Santa Cruz e invitamos a quien quiera aportar su grano de arena en cómo seguimos. Nosotros tenemos muchas actividades especialmente referidas a las problemáticas que nos van llegando por nuestros propios consejeros o estas lecturas que hacemos de la realidad. De hecho, prontamente, si ustedes también nos invitan, vamos a tener una capacitación sobre algo que nos ocupa demasiado, que es la infancia y el manejo de las redes sociales, la tecnología. Entonces, digo, si alguien se quiere acercar, día jueves de 8 y media a 10, estamos en Gelonch y Santa Cruz. También tenemos página de Facebook, que allí nos pueden escribir. ¿Conia General Roca? Sí. ¿Así figura? Sí. Ay, soy un poco floja. Pero sí, si ponen Conia, aparece. Porque es el único consejo local que se llama así. Después, el resto de las localidades pueden tener sus consejos, no todos los tienen, pero nosotros estamos bregando también para que eso se multiplique, porque juntándonos podemos justamente fijar líneas de acción. Perfecto. Y bueno, gracias Rita. Muchísimas gracias a ustedes.